Bueno, la felicidad es una elección, gracias por este video que nos facilitó Anaí. Muy bueno, es una chica argentina que vive en Estados Unidos contando la historia de su vida. Una chica que toma esa decisión, que quiere ir con eso, pero aún así, con esa libertad de pensamiento, la presión social en algún momento la doblega. Viste que en un momento dado dice, no sé si el abuelo o la madre le dice, un poco como que estar casados es aguantar. Aguantar es el modelo de nuestros abuelos, mis abuelos por lo menos que son. Es la respuesta de cada matrimonio, de entre 30, 40 años de casado, aguantar. Aguantar. Y esto desde lo, nosotros estamos pensándolo desde lo social, desde lo emocional o psicológico, tiene otros correlatos, ¿no? El hecho de, yo creo que tiene mucho que ver con cómo gestionás la frustración. O estar con un otro significa que vos te tengas que frustrar. Sí. ¿No? En el sentido de ceder o negros. Que no quiere decir que todo es fácil, hay una construcción también que hacer, ¿no? Claro. Cuando uno está en pareja. Claro. Ceder o negociar, inevitablemente. Sí, claro. Entonces, hoy lo que ocurre es que en general la frustración, para evitar la frustración lo que se hace es no tener expectativas. Sí. ¿Esto es para mí o...? ¿Esto es para mí? Te voy a cantar algo en ahí. Decías que para... Que para evitar la frustración, en general, la gente lo que hace es evitar a las personas, lo que hacemos naturalmente es no tener expectativas, es como una salida. Claro, y un mundo sin expectativas, la verdad que es una vida miserable. Si vos no tenés expectativas, entonces parte de estos neo-solteros, en realidad, no es que están eligiendo el modelo en el que están viviendo, sino que es como si, de alguna forma, se rodearan de un montón de dispositivos, celulares, play, porque digo play porque hay teléfono y largo. Perfecto, sí, sí, claro. Mucha tecnología. Tecnología, viajes, yoga, correr, viste que los grupos de corredores son como familias. Sí, totalmente. Las clases de todo lo que se te ocurra. Las clases de todo, viste, vas por la cosa, es buenísimo, pero al mismo tiempo... Muchos encuentran ahí un grupo de pertenencia. Es un grupo de pertenencia. Claro, por ahí pegan algún asuntito también. También. Momentáneo pasajero. Pero pasajero, porque después se tienen que seguir en la misma grúa, en fin. Ahí son configuraciones que, bueno, Marta del Plata tiene características propias de la ciudad, pero en general se verifica en Occidente. Bueno, ¿qué hacemos entonces, digamos? ¿Es posible esto que decía, la felicidad sin tener a alguien al lado? Yo creo que es posible, aunque... No hablemos de convivencia, digo, de tener a alguien al lado. No, por supuesto que es siempre la mejor opción cuando uno elige desde el deseo y no desde la necesidad. Como cuando uno aprende a estar solo y uno la pasa muy bien y decís, bueno, elijo estar con alguien y compartir, pero no porque necesita... Exactamente, pero no porque se necesita compulsivamente. Bueno, de hecho... Claro, porque lo que vemos es que muchas de estas decisiones se toman pensando por ahí solamente en lo económico, en decir, no, yo quiero vivir mi vida, irme de viaje cuando quiero, hacer lo que quiero. Libertad. ¿En un momento no genera un vacío, digamos? ¿No está esa necesidad en ningún momento? Mirá, contestar a si no genera un vacío tiene que ver con la esencia del ser humano, digamos, ¿viste? Si uno tiene la ilusión de que va a haber un otro, por eso hablamos de las expectativas, que va a cubrir todo lo que se le pone a la pareja, ¿no? Si uno cree que un otro va a llenar ese vacío, ese es un camino totalmente errado. Por eso cuando llega la pareja, en realidad te das cuenta que no era la pareja, que tenía que ver con algo que tenía que ver con vos mismos. A mí me preocupa, por último, es qué pasa acá al futuro. ¿No es cierto? Porque parece que el camino viene siendo cada vez más individualista. Sí, pero hay nuevos brotes. Si bien yo también veo eso, por otro lado también hay mucha conciencia, más conciencia de que tiene que haber un camino de retorno. Y ese camino de retorno está dado por un montón de gente que tiene aspiraciones espirituales. Viste que esta chica en el video lo dice, digamos, hay como una mayor apertura en relación a cómo volver, digamos, ¿no? En ese sentido ya ni siquiera son esquemas que se estén aferrando o a la iglesia o a esa... Es otra movida, ¿viste? Esa es la espiritualidad. Llamalo metafísica, llamalo, en fin, contacto con la naturaleza, aprender a respirar. Llamalo como quieras. Sí, claro. Falta todavía que se termine de configurar. Pero bueno, papá... También hay que decir que siempre hay muchos jóvenes apostando a una familia y otra historia también. Totalmente. No se extingue. Lo tenemos a Jere que estuvo haciendo una nota a propósito de un negocio soltero que teníamos cerquita ahí. Ahí nomás, mirá. Sí, señor. Seguro que del otro lado te has identificado. Puedes opinar y seguir opinando en nuestro Facebook. Pero aquí en el canal muchos de nosotros cuando charlamos, che, ¿qué hacemos el fin de semana y demás? Siempre hay uno que está solo, que es soltero. Hay varios en realidad. Ese va a todos lados. Hay uno que nos identifica o nos... Queremos haber encontrado al neo soltero. En realidad se llama Nicolás Bianchi. Es compañero, es editor, camarero, fue mucho más. Pero vamos a ver la nota. Con él charlamos, señoras y señores, un neo soltero. Gracias, Berni, querido. Sin vos, esa nota continúa y no se hubiera podido realizar. Mis amigos, hoy el tema es neo solteros. Quiero presentarles a un amigo, compañero de trabajo, gran editor y mejor persona. Un aplauso de los presentes para Nicolás Bianchi. Bravo, chicas. Bravo, chicas, porque sos un neo soltero, papá. Neo soltero, así. ¿Está bien? Me estoy enterando ahora de mi amigo. Bueno, entérate. Te vamos a etiquetar así. Vamos a hacer una especie de encuesta, mini encuesta, para ver si vos lográs ser neo soltero. A ver, dale. Viví solo. Vivo solo. No tenés pareja. Sos un tipo, según... Eso yo voy a tener una característica. Alguna vez en Medias Norber de Goas, título, tenés una vida tropical. Me quedo así. P, ponele, tropical. P, ponele. Yo quiero, en esta encuesta, hacerme carlo de alguna manera, porque yo soy soltero también. No sé si soy un neo soltero, pero... No, 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 neo soltero sos vos, porque vos tenés Tinder, por ejemplo. Sí. ¡Vamos, cabrón, papá! Bueno, el Tinder es un arma de seducción, pero claro, las redes sociales lo son, ¿no? A nosotros, los solteros, los seductores, de alguna manera, nos han ayudado en las redes sociales también, ¿no? Sí, el Facebook. Es una etapa de grandes conocimientos a través del Facebook. Tengo que decir, me gusta porque el tipo es humilde, ¿entendés? Es un ganador, pero es humilde. Tiene una escuela, él te enseña una escuela, ¿entendés? Porque jamás te vas a casar. No, ¿casar no? ¿Casar no? No creo en la institución de casamiento. Para Pepe, que Pepe es el que siempre defiende el casamiento, aquí tenés uno que no. Para nada. ¿Por qué no? No, no me parece, no me parece que para querer a una persona tengas que firmar nada con nadie. Sí, quizás el día de mañana me pongan en hoy y sí, quizás me vaya a vivir con alguna persona. Chicas, les presento un neo soltero, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí, es un neo soltero. Es como, hoy son casi, casi los nuevos seductores. Yo cuando sea grande quiero ser como vos, Nico. ¿Vos querés ser como Nico? Sí. Pero vos sos el novio de Belén, los velutics. No, no, yo estoy en plena pubertad y cuando sea grande quiero ser como Nico. En plena pubertad, ¿qué descubrís vos del neo soltero que tenés y que, digamos, que de alguna manera encuadra en esto que estamos buscando? No sé bien qué se definiría por un neo soltero, pero soy una persona que capaz que apunto más a mis proyectos en este momento. Bien. Y no a estar con una persona, a cumplir obligaciones con una persona, sí, a entablar relaciones, pero no a cumplir obligaciones. Eso sería, de alguna manera, un neo soltero, por supuesto, con la ayuda de la tecnología que nos ha ayudado mucho a conocer más gente. Bueno, señores, este es el relato de un neo soltero. Nicolás Bianchi con nosotros, un nuevo espécimen en el mundo de los neo solteros. Un caso acá cercano del canal mencionó Tinder. ¿Cómo está en el consultorio? Tinder aparece cada tanto, ¿no? Sí, sí, aparece, sí. Aparecen varios, no solamente Tinder. Ja, pensé antes hablábamos un poquito de las aplicaciones. Hay un sitio, en realidad hay, porque esto se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Porque la gente se queda sola, pero en general se comunica en la computadora, redes sociales y demás. Hay un sitio que habla de solteros inteligentes. Mirá. Que es mexicano y que se llama 6 grados, porque aparentemente, no sé bien cómo es, pero hay como una fórmula matemática por la cual la persona de tu vida se hace una cuenta. Bah, ellos lo llaman 6 grados. Sí, tiene que ver con el amor, digamos. Claro, bueno, y son los que más investigaron este tema de neo soltero, ¿no? De cómo conecta a la gente, cómo se va... Porque justamente como hay mayor repliegue en lo social, pero al mismo tiempo se amplía por el lado de las redes sociales. Está muy bien. Bueno, quiere decir que en la fórmula entra esto del toco y me voy, de relaciones que no duran mucho y de seguir el camino con lo suyo, digamos. Igual el mensaje es bueno, ¿eh? O sea, tratemos de, viste lo que dice en el final del video, el hecho de que uno pueda rescatar este punto entre la libertad y la confianza. Totalmente, digamos, y no ceder a las presiones sociales. Exacto. Eso está buenísimo. Vamos todavía, claro, tenemos regalo para la licenciada. Muchas gracias.